Buenos días, estamos acá con Federico Pretoselli para hablar de El Deportado. Eudorcio Rabines, personaje que ha vuelto a estar en las discusiones, creo que nunca se fue. Y él lo conoció y ha reeditado su biografía. Nos va a contar un poco sobre eso. Sí, yo conocí la historia de Rabines leyendo su libro La Gran Estafa, en Buenos Aires, cuando yo estaba deportado por el gobierno de Velasco. Nos deportaron a todos los periodistas de la revista Opinión Libre y también algunos del Tiempo. Entonces, claro, por osmosis, no sé cómo decir, la simpatía nace, decir yo que estoy aquí deportado joven y este señor lo van deportando todos los presidentes. Voy a ver por qué lo deportan. Claro, cinco deportaciones creo. Y me di cuenta que era un hombre muy apasionado, cajamarquino. Hay una serie de ilustres políticos peruanos que vienen de Cajamarca. Sí, muy temperamentales, ¿no? Sí, por ejemplo, Javier Alba Orlandini, su hermano Miguel Alba Orlandini, que es el papá de María del Carmen Orlandini. María del Carmen Alba, claro. Carmen Alba, que es la primera presidenta del Congreso el año pasado. Sí, pues, bueno, malpica, en fin, hay mucha gente de Cajamarca fuerte, sí. Y después, así, podemos encontrar fácilmente otros importantes cajamarquinos. Menos Pedro Castillo. ¿Cómo? Pedro Castillo también era de Cajamarca. Claro, claro. Es más, yo creo que Dumet quiso escribir la novela de la infancia de Rabines, que está en venta también, pero es novela, es una biografía real. Claro. Esa es una novela escrita por Dumet, que toma como uno de los personajes de su novela a Rabines en Cajamarca. Entiendo que va a ser tres partes, ¿no? Va a ser tres partes, va a ser otra como comunista y una tercera ya de converso al liberalismo. Claro. Ya, pero, este, él pensó, a lo mejor, la gente se va a interesar en este libro, porque, porque Pedro Castillo también es cajamarquino, y vamos a hacer un paralelo entre los dos. Sí vi algo en la República, una entrevista que quiso llevarlo por ahí. El papá era campesino, este, el papá de Castillo también era campesino, los dos la pasaron mal en Cajamarca, y la mamá era maestra, y él hizo lo que pudo, cuando su papá se fue a trabajar el caucho, y murió, y el dinero que le mandó a la mamá se lo robaron, y a la mamá la pasó muy mal. Entonces Rabines dijo, debió, desde joven, sentir resentimiento. Entonces buscó que era lo contrario a este capitalismo salvaje que veía él y dijo, por el caucho, dice Cajamarca. Voy a buscar el paraíso de los proletariados, es decir, el... Bueno, no era un proletario per se, pero sí era una persona que había... Claro, él se fue a estudiar a Trujillo, después vino a Lima, a San Marcos, él cuenta, también eso los sapristas lo niegan, ¿no? Claro, bien. Él cuenta que él estaba con Haya en una manifestación que se hizo contra Leguía, y era una protesta por la reforma educativa, la reforma universitaria de Córdoba. Claro. Y entonces los estudiantes estaban ahí dirigidos por Haya de la Torre, que era el presidente de la Asociación de Estudiantes de San Marcos. Y entonces le traen la noticia de que un tranviario, en unos disparos de la policía, le había caído una bala, lo habían llevado a un hospital y había muerto. Y entonces dice que Haya dijo, ya tenemos el muerto. Entonces Revinas se escandalizó. Y después vino un estudiante que también estuvo herido, y que también lo llevaron cargado, entre varios, a la Facultad de Medicina, para que lo cubren ahí los médicos. Y murió también. Entonces ya tenían un médico, un estudiante muerto y un trabajador muerto. Ahora está hablando usted de la famosa mayor 23, ¿no? ¿La mayor famosa? Cuando Haya se levanta contra el de Guía y luego no le porta. Haya preside prácticamente el gobierno. Claro, y ahí él empieza. Y su discurso comienza diciendo... El corazón de Jesús. El quinto, no matar. Claro. Eso pasó en la historia como uno de los momentos de mayor gloria política de ella. Entonces usted cree que esa frase lo hizo comenzar a ver que la política es utilizar la vida. Entonces Rabínez iba aprendiendo, como era el listo, era muy inteligente. No, porque ahí era de izquierda en ese época. Iba aprendiendo en el fondo una cosa que es muy difícil, no solamente de aprender, sino de encarnar, que es que el fin justifica los medios. Claro. Entonces eso doctrinalmente en ética es malo. Es decir, en la universidad te enseñan... Claro, usted ha puesto el pie de página donde niegan que haya dicho eso. A respetar la ley, a respetar la moral, a respetar la ética. Y claro, todo esto es una instrumentación, unas herramientas para tomar el poder. Así es. Y entonces eso, él también se va dando cuenta que el comunismo está centrado en esa idea, tomar el poder. ¿Y después qué hacemos? Claro, claro. Lo que ha pasado en Castillo. Y diría que toda la política, ¿no? Toma el poder y como no era un intelectual, ni era un comunista converso y preparado, terminó robando, pues, porque lo primero que hace... El ocioso roba. ¿De qué estamos hablando? Pedro Castillo. Ah, claro, claro, claro. Ahora, una consulta. Eso es lo que quería decir. Usted no es una novela, es una memoria, por supuesto, es una biografía, pero tiene pasajes polémicos, ¿no? Sí, no solo polémicos. ¿Cómo puede saber que lo dijo? Claro, obviamente no hay una grabación. La primera edición fue menos crítica, fue más asimilada a lo que contaba él. Ah, ya. La segunda, que el texto es el mismo, ¿eh? Sí, sí, sí. El texto es el mismo, pero... Pero lo pide página. Yo, a pie de página, hago observaciones que le traen a la realidad para que se den cuenta que no soy tonto, ¿no? Que yo también me doy cuenta que Rabines era un hombre, que de tanto estar ahí en el marxismo. El marxismo es una mentira, es una mentira global, porque ofrecen un paraíso en la tierra y nadie ha visto nunca un paraíso en la tierra, ¿no? Cómo sería el de Adán antes del pecado original, pero... Ahora, hablando del tema del paraíso, porque Marilucha García Montero hace un breve, me acuerdo que lo leí alguna vez en su librito chiquito, sobre Rabines, y dice que Rabines siempre fue muy creyente, un cura sin iglesia, decía. O sea, pasó de la izquierda a la derecha, pasó de la APRA a... O sea, siempre quería creer en algo. Muy militante, él era, del pensamiento que tenía... Se estaba buscando su iglesia. Lo realizaba a las 24 horas del día. Claro. Era un hombre de una sola pieza. Claro. Eso es... Muy dogmático, no sé si dogmático es la palabra, pero... Eso es verdad. Tanto que cuando él, su camino de regreso, llega a las puertas de la iglesia católica, no era hombre religioso. Se vuelve religioso al final. A pesar de la infancia, pero sí le... Como diría yo, le agrada, le ayuda, le hace ser más bueno. Un movimiento ético que había en Estados Unidos que se llamaba el Realme Moral. El Realme Moral. Eso lo encontró él en Estados Unidos y yo creo que le dio un cierto sentido íntimo a su vida, un sentido trascendente a su vida, que le vio servir en sus últimos años. ¿Cuándo es que se va desencantando? Bueno, llega a militar en el APRA después de la revuelta del 23. Él se desencanta. Cuando él sale de Rusia, él ya no sale tan ilusionado como había llegado. Claro. Porque ya la revolución rusa había tenido un cierto tiempo. Y entonces él dice, en este tiempo, por lo menos, debían estar como está la gente en el Perú, que somos pobres. Ya había pasado la bruna de Ucrania, creo. Pero comemos todos los días. Tenemos pan caliente, tenemos papa, yuca, camote. Es decir, el pobre en el Perú es gordo, no es hambriento, quizás no tiene una dieta adecuada, pero come. Entonces, él sale con ese pensamiento, ya un poco desilusionado. Cuando él llega a España, todavía él asume el comunismo. Claro. La guerra civil es el brazo de Stalin en España. Pero va viendo lo horrorosa que es la guerra civil. Después regresa una vez a Moscú, ya un poco más desengañado, y de ahí no lo dejaban salir. Por eso él habla del pozo. No se sabe si un pozo físico, un pozo psicológico, un pozo político, un pozo ideológico, un pozo táctico. ¿Qué sería? El hecho es que no lo dejaban salir. Entonces, en un momento determinado, eso sí yo creo que fue verdad, Stalin pregunta, ¿a qué latinoamericano podemos enviar para que impulse la campaña del Frente Democrático de Chile que lleva a la presidencia a un miembro del Partido Radical Chileno, apoyado por el Partido Comunista? Stalin había aprobado la unión en un Frente Democrático, el Partido Comunista con el Partido Radical, con un candidato radical. Y entonces, este búlgaro, que tenía una gran importancia en el partido, en el mando comunista de Rusia, le dice, el mejor es Eudócio Rabínez. ¿Y dónde está? Creo que está un poco apartado, hay que buscarlo. Entonces, Stalin lo manda a buscar y lo manda a Chile. Entonces, él recorre Europa primero, como hacía él, no hacía la cual era la gana, ¿no? Se iba primero a Francia a ver a sus amigos, después se iba a España a ver a tus amigos, y después ya se fue como pudo a Argentina, y entró a Argentina, y entonces de Argentina pasó a Chile, y en Chile no lo recibieron muy bien, pero él organiza, le dan un diario comunista, y él dirigía el diario comunista. ¿Y por qué no lo reciben bien por peruano? ¿Qué? ¿Por qué no lo reciben bien en Chile? Porque no era pues un chileno, era un peruano, por otro lado, era muy mandón, él quería liderar todo, que no le desobedezca a nadie, y los chilenos pues también eso tiene su orgullo, ¿no? Sí, 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 claro. Pero le dan el diario, y entonces él hace del diario un instrumento de apoyo a este presidente, y va bien, digamos, cumple su misión, y ya cuando eligen a este señor presidente, él se despide y se viene a Lima, y en Lima le manda la carta al jefe del Partido Comunista, diciéndole que él renuncia al comunismo, y a partir de ahí saca una revista, un periódico semanal, que se llamaba Vanguardia Revolucionaria, donde defendía el liberalismo, pues a todo dar, ¿no? Y eso le llamó la atención a Beltrán, que era el padre del liberalismo en el Perú, ¿no? Además, Rabines alquilaba la imprenta de la prensa. Ah, por ahí se conoce. Y, claro, porque en algún sitio tenía que imprimir, ¿no? Claro. Entonces le imprimía ahí, se llevaba a los ejemplares, los distribuía, los vendía, y de eso vivía. Entonces, Beltrán lo invitó a almorzar, se fueron a almorzar al Club Nacional, al Club aquí de San Isidro, al Hotel, y total, que se hicieron muy amigos, ¿no? Hasta el punto que en un momento, que la prensa no tenía director, él firma, él hace director, pero no firma. Firmaba un señor Quintanilla, que era el jefe de redacción, y que firmaba como editor. Ah, llegó a ser director de facto, digamos. Pero, oye, fue director de facto. ¿En qué año fue ese? Los años 50 ya, ¿no? Claro, claro. Después fue director de Última Hora también. Sí, claro, claro. Que es donde trabajaba, en realidad, él, ¿no? Claro. Pero también trabajó en la prensa. Esa parte es anterior. Yo soy viejo, pero no tanto. Yo no lo he conocido, eso. Yo entré en la prensa ya con una generación siguiente a la famosa. La famosa fue de Juan Segarra, Arturo Salazar, José María Romaña, Lucho Rey de Castro. Estaban ahí, Manuel Roca. Cirino, ¿no? Enrique Cirino Soto. Puro Arequipa, sí. ¿Quién? Y varios más, ¿no? Claro, sí. Esa fue la gran generación. Cuando ellos tenían, ya habían pasado los 50 años, entramos, Carmela Debrot, Pepe Verásquez, Lucho González Posada. Claro. Este, ¿quién más adentro? Alguno más y yo, no sé qué. Alguno más creo que entró. Y entonces nosotros, bueno, seguimos un poco la lección de los mayores, ¿no? Claro. Claro, claro. Ahora, hay un episodio acá que, por ejemplo, la gente dice, ¿cómo sabe usted eso? Como que usted probablemente estuvo ahí cuando fue ese almuerzo donde le hice, presenta a Esparza Azañar tú prácticamente, donde hace el cambio, ¿no? Del ministro. ¿No? Sí. ¿No? O sea, por ejemplo, esas cosas no están en los libros, ¿no? No, es que pasó lo siguiente, no sé si ese es el pasaje. Cuando iban a deportar a Rabines, soltaron ya a Julio Ferri, que vieron que no era el culpable, y convocaron a Rabines en la prefectura de Lima. Me parece que fue a un sitio de esos. Él va, y ahí estaba, le atiende un comisario de la policía, pero ahí estaba Esparza Azañar tú. Y Esparza Azañar tú habla con él. Claro. ¿No? Y ahí se conocen. Y bueno, cada uno era como era, ¿no? Eran los dos muy peligrosos. Claro, claro, claro. Esparza Azañar tú es un adelantado de Vladimir Montesinos, pero era de otra manera, digamos. Usted lo menciona acá, de vendedor de vinos, claro. Sí, yo creo que Esparza Azañar tú tuvo las manos más manchadas de sangre que Vladimir Montesinos, pero a la vez actuaba con más, digamos, con más presencia en la vida política. No estaba escondido como Montesinos. Y cuando terminó el gobierno de Odría se fue a su casa. Nadie lo tocó, los fiscales no lo... Bueno, es que en esa época... No había lo que se llama la criminalización de la política. Lo que ha traído esta realidad que vivimos ahora es una cosa que en otros países se evita. Por ejemplo, cuando iban a juzgar a Nixon, Nixon nombra vicepresidente a Ford, porque el vicepresidente se había muerto o había renunciado, no me acuerdo. Y ya siendo vicepresidente, Ford lo llama y le dice, te voy a nombrar presidente, yo voy a renunciar. Pero tú al día siguiente me indultas. Entonces Nixon renuncia y al día siguiente Ford lo indulta de todas las culpas habidas y por haber, futuras, presentes y pasadas. A todo el resarcimiento civil lo convierte en un ciudadano libre, inocente. Eso en el Perú no existe. Porque no hay un entendimiento equivocado de lo que es el indulto. El indulto no es una ley. Por tanto no se puede regular. No puede estar reglamentada. Aquí está reglamentada. El indulto es una gracia. La gracia es una potestad del jefe de Estado, sea rey o sea presidente. Y la gracia, por ser gracia, se usa de manera discrecional. No puede estar restringida por la ley. La cosa es que viene con un informe médico y el médico tiene que firmarlo. Claro, no se puede ser un indulto humanitario, un indulto político, un indulto por edad. No existe eso. El indulto es el indulto. Yo, por mi real cargo de soberano del Perú, ya sea el rey Carlos V, ya sea el presidente Dina Boluarte, el jefe de Estado indulta a un señor. Pero entiendo que tiene que pedirse, ¿no? Porque le da la gana de indultarlo. Tiene que pedirse formalmente, ¿no? No, tiene que pedirlo formalmente. Porque entiendo que el caso de... Lo puede indultar sin que lo pida. Porque el caso de... Aquí está reglamentado. Como Mosa Ríos, creo que es que él no quiere admitir su... Tienes que pedirlo, ¿no? Claro. Y cuando lo pides es porque admites que es culpable. Así no es. Un rey... Los reyes de España indultaban a la gente porque les daba la gana. Ahora, volviendo a la criminalización de la política, ¿no crees que es un poco parecido a lo que había en los 50 y 40, como diría? Que también se metía a preso a los políticos, pero con otra figura. Pero la ciudadanía en general no sufrió el acoso que estamos sufriendo nosotros. Es decir, podría agarrar a un señor que sabía que era culpable. Por ejemplo, Javides le había puesto una caricatura mala a un hombre que era la encarnación del Perú. Le daba la gana y lo votaba. Estaba mal. Estaba contra la Constitución y contra las leyes. Pero no tocaba a la esposa, no tocaba a las hijas, no se metía a fastidiar a nadie. Hacía el hecho en concreto. Claro. Entonces, ahora no. Ahora es una complicación. Claro que la corrupción ha sido mucho mayor. Claro. Pero... Hay más plata también. Se podía haber actuado de una manera democrática, con una fiscalización más efectiva. Claro. Porque el juez puede tener un caso cinco años. Claro. Y la ley a lo mejor dice que el caso solo puede durar, que la investigación fiscal solo puede durar cuatro meses. Claro. Entonces, lo que tiene que hacer el fiscal, una vez investigado en cuatro meses, sin pasarse un día más, lo manda al juez y le dice, yo he investigado cuatro meses. He llegado hasta aquí. La ley me obliga a mandarle esta información a usted. Usted puede investigar, puede sentenciar, puede archivar, puede hacer lo que quiera. Yo ya cumplí. Eso es lo que debía hacer. Pero no detener a un inocente tres años investigándolo para después archivar el caso. De acuerdo. ¿Quién le devuelve a ese señor los tres casos de angustia que le ha perdido contra la ley? Porque el fiscal que dice, dadas mis cargadas obligaciones, prorrogo, no puedo prorrogar. Tiene que cumplir su plazo. Ahora, una consulta. Este es el hombre clave. El hombre clave. Entonces, ese es por lo menos mi manera. No, de acuerdo con eso. Ahora, volviendo al tema. ¿Llega a reducirlo a ese rabines de la CIA? ¿Llega a desilusionarse? Porque su fejez tampoco es que sea muy... Yo creo que, mejor dicho, la CIA está presentada por la izquierda como una cosa monstruosa. Pero como todo servicio de inteligencia, de Inglaterra, de Canadá, de Estados Unidos, de México, del Perú, los servicios de inteligencia son fundamentalmente servicios de información para el gobierno de turno. Claro. Entonces... Nada más que eso. Claro. La CIA le interesó a este señor no para seguir matando gente, sino para que le diga cómo estaba la situación en Rusia. Claro. Y él sabía, entonces la podía decir. Y en cambio, como premio, le puso seguramente a un asistente que le ayudara a escribir su libro en inglés. Eso es lo que yo interpreto. Ahora, que ese asistente era muy inteligente y escribía mejor que Rabines, que le ayudó mucho, eso yo no puedo saber. Claro, claro. Ahora, el rol en Chile también es bien interesante, ¿no? Curiosamente, el rescate de Chile no ha sido tan propagand... propalado, ¿no? Sí, hay un libro que se... hay un libro de Rabines... Ahora que son 50 años de golpe, Pinochet. Sí, hay un libro de Rabines que se llama Rescate en Lima, que cuenta él su paso por Chile. Claro, acá sale como el rescate en Chile, ¿no? Porque lo publica con otro nombre después. Sí. Claro. Es que aquí debía haber una editorial que resucite a algunos libros. Bueno, su sobrino, pues, Pimentel Prieto, ¿no? Sí, es hijo de mi hermana. Claro, claro. Es hijo de mi hermana Pilar. Es más, yo creo que su idea ha sido sacar este libro porque, claro, Dumet es un poco la historia de Rabines, novelada, por supuesto, pero desde la izquierda, porque él es de izquierda. Sí, yo lo he atendido a Rabines. Yo lo he atendido a Dumet. A Dumet, claro, claro. Y le he contado, le he dado un ejemplar. Lo fue a buscar, claro, sí, sí, sí. Claro, pero... Bueno, que él es de izquierda, a mí no me importa. No, perfecto, él es de izquierda. A lo que voy es que, para la discusión, me parece muy rico, muy saludable que allá tienes el libro de izquierda, la novela, y reeditamos el otro que es la mirada desde el otro lado. Claro. El lado Prieto de Jerónimo, ¿no? Sí. Porque bacán, tienes a los dos Rabines, ¿no? Y este libro se lee rápido, ¿no? Tienes a Rabines que, porque la izquierda sataniza que se haya pasado a la derecha, cuando más bien para la derecha. O sea, el segundo libro de Dumet será bueno, y el tercero, no sé cómo será. Claro, 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 porque era parte de la derecha. Claro. Claro, pero a lo que voy es, esta historia del paso de izquierda a la derecha es muy común. Casi, casi... Pero también de la izquierda a la derecha, sí. Ah, eso nunca he visto, ¿ah? De la derecha a la izquierda. ¿Usted ha visto eso? ¿Con quién? Sí, nomás de la izquierda a la derecha. Todos los fujiboristas han sido de izquierda antes de su juventud, eso es lo que no lo dice. Claro. Marta Chávez. El mismo Alberto, ¿no? El mismo Alberto, claro, claro. A lo que voy es que es casi un libro de aprendizaje, ¿no? Es que el hombre que, como tú dices, si Rabines se empapa del marxismo, tiene que desengañarse, porque el marxismo es una gran mentira. Esa es la verdad, la gran estafa, lo dice el título de su libro. Claro. Entonces, cuando él se desanima y dice, mira, aquí hay una revolución de un país tan grande como Rusia, y el resultado es que la gente se muere de hambre. Claro. Y que la gente no tiene libertad, que la gente no puede ir ni siquiera de una ciudad a otra sin permiso. Claro, lo particular de Rabines es ese rango, ¿no? Porque claro, de izquierda a derecha puede pasar cualquiera. Claro, pero este pata ha estado con Stalin, con la CIA, con Pinochet, o sea, de extremo a extremo. Por eso lo deportaron, tantas veces, porque era un hombre importante. Claro, claro, y muy creyente, ¿no? Muy, sí, muy convencido de lo que defendían. Ahora, de repente, no quiso estar en la presentación de su libro, o no lo llamó, no sé, pero de repente lo puede entrevistar en su programa Jaime Chincha, que es su nieto, ¿no? Bueno, yo he cumplido con enviarle a través de la editorial, cortesmente, abrirle la presentación de mi libro. Claro. Pero él se ha disculpado porque tiene a las 8 su programa. Y claro. Pero más bien que vaya usted el programa. A las 7 no va a comenzar, siempre se demoran un poco la gente en llegar, ¿no? Entonces comenzará a las 7 y 20, 7 y cuarto, y él no llega a su trabajo. Claro, claro, claro. Pero sí, yo encantado de saludarlo, de verlo. Claro que sí. ¿Qué otra fuente ha tenido usted? ¿Qué? Bueno, él es muy más joven, ¿no? Yo le dedico el libro a Alejandro Rosel, que es uno de los mejores neurocirujanos de Lima, porque yo tuve un accidente y él me curó, un accidente muy fuerte, me caí y me quedé bloqueado. Pero le dedica a la segunda edición. Sí, la segunda. Claro, porque la primera... La primera estaba yo joven y bueno... Acá veo un montón de gente que ya no está, ¿no? Francisco Belagón de Terri, Grado Bertolini, Salazar Darraín, ya usted es el último mohicano. Y entonces, en la segunda, le dedico a él porque él es sobrino a Rabínez. Ah, él es sobrino. Sí, ahora, en la primera, yo... ¿El neurólogo? ¿Qué? ¿El neurólogo? Sí, sí, cuando me entendían me contaba. A Rosel, pues, ¿no? Y la primera, yo le agradezco, Luis Alberto Sánchez y Arturo Salazar hacen un artículo, cada uno en la prensa, sobre Rabínez, a partir de la muerte. Claro. Y Arturo dice, yo no puedo sumarme al complot del silenciamiento de Rabínez. Y Sánchez dice, yo admiro de Rabínez su inteligencia, su arrojo, me parece que dice, su inteligencia y su arrojo, algo así. Sí. Entonces, eran dos personas de peso, que yo cito, para arrancar con el libro y darle una idea. Porque además había muerto con pasaporte boliviano, ¿no? Sí. Él tuvo una época el pasaporte de Naciones Unidas también. Ah, sí. Claro, en la patria... Y le llegaron a dar pasaporte peruano al final de Conchino Soto, ¿no? No. Post-morte. Post-morte. A Rabínez se lo consiguió cuando él estaba muerto. Cuando estaba muerto, claro. Sí. Claro. Ya, terminamos con última pregunta. La muerte de Rabínez. No lo mata el comunismo. La muerte de Rabínez hay dos versiones que tuvo un accidente de automóvil en México y ahí murió. Y la otra versión es que, si bien murió a partir de ese accidente, el accidente pudo haber sido motivado porque el taxista, cuando era joven, participó del Partido Comunista Mexicano, pero la policía dijo que eso era historia antigua y que ahora vivía de ser taxista y no sabía a quién había atropellado. Claro, perfecto. Gracias por tu tiempo y suerte a la presentación. Sí, me están esperando. Dicho sea el paso.